Daniel, pero pues todo el mundo lo conoce como El Fideo, la jugada ahí en cortito y va a venir otra vez el seno acá atrás con Fernando Navarro, Fernando titubeó a la hora de tratar de mandar el servicio y tienen que jugar nuevamente atrás para que venga de ahí el equipo de Puebla tratado de hacer jugada, vean donde acabó Fernando Navarro y va a tener que tocar atrás, tocó mal, tocó mal y atención, atención, aquí viene León, aquí viene León, aquí viene León, gol, 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 gol. Era el hombre de seguridad, se confunde, quiere regresar la pelota, nadie había detrás de él, simplemente se la deja servida Medina, que eso sí tiene paciencia, espera el achique de la araña Rodríguez que lo aguanta lo más que puede, pero ya no tiene más que hacer el guardameta, se lo quitan y el uno por cero le llega León temprano y de forma inicia. Y la otra, el director técnico de Santos Laguna, Pablo Repeto, ya lo decían, está muy tensa la situación con el estratega uruguayo y parece que la suerte está echada más adelante, les cuento más detalles. ¡Ojo con esto! ¡Gol! De Tigres, con Tercel, tienes el fútbol en tus manos, intentó salir jugando Santiago Núñez, mandó un pelotazo después hacia adelante, la presión de Bruneta fue perfecta y con los tanchones. ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡Gol con Tercel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡En la primera llegada! ¡Los primeros segundos! ¡Y ya el equipo de Tigres! Cuando aquí viene la salida por parte del equipo visitante, el toque de primera, Rodrigo López acompañando la jugada, viene este servicio, problemas para la defensa, ¡Gol increíble! Pase, tiro centro de López y yo lo veo con mucha duda, desde que salió el balón, yo sabía de que en algún momento no iba a llegar Hugo González y después Madueña que trata de sacar el balón y hace una pifia, ahí estamos viendo, y la mete en su propia portería. Ahí está el silbatazo, empieza el partido, y tú también empieza a pedir gratis tu tarjeta Wallah y disfruta su cashback por tus compras antes de que termine el juego. Y Chivas recupera rápido el balón y va con la primera, el nene lo metió, el nene, ¡Gol de la Chivas! ¡Gol de los Chivas! ¡20 segundos Chivas!